Mi hijo se llama Sandy Francisco Valle, estaba trabajando construcción y esta pared le vino encima. Al caer, indefenso, se golpeó la cabeza. Se dieron cuenta que había un daño cerebral. Nuestro paciente fue traído a la ciudad vía aérea en nuestro avión de ambulancia. Inmediatamente llegó a la institución, se procedió a evaluar y posteriormente llevar a cirugía para drenar el hematoma sutural. Durante la evolución del paciente y luego de ser sometido a varias cirugías, el paciente fue mejorando paulatinamente hasta el punto de lograr respirar por sí mismo, empezar a tolerar los alimentos y empezar a hablar nuevamente. Me falta un proceso de terapia, pero Sandy está sano, no ha hecho fiebre nunca más. Sandy no tiene bacteria, no tiene virus, no ha adquirido nada. Tiene una salud completamente. Mi hijo está sano. Gracias a Dios, gracias al buen equipo, gracias al buen trabajo que se hizo.